Escuche bien las palabras de mi madre Por mis hijos doy la vida Tal vez más por instinto Como Leona con mis ganas sin pensar Lo cuido bien a mis cachorros Me lo dijo cuando niño Algún día entenderás lo que te digo No lo olvido, me lo dijo muy clarito Ahora entiendo las palabras de mi madre Doy la vida por los míos Agradezco a mi Dios Padre por tenerte Y bendiga tu camino Que te cura y te proteja Gracias madre por los años de enseñanza Fue mucho tiempo invertido Pero si valió la pena Aunque a veces tropezaba y me caía Tú sonriendo y con palabras me decías Mira hijo así es la vida No te rindas Solo párate y camina Y ahí le va para todas las madrecitas Trabajando chueco de desastreo derecho Este mundo es para los vivos Bien lo dicen que el dinero no lo es todo Pero para muchos sirve No descuides a tus amigos sinceros Aunque habrá muchos que sean traicioneros También tendrás mucha envidia en tu espalda Por andar arriba de ellos Aprovecho este momento Pa' decirte gracias mi señora madre Por querer protegerme Soy el hombre más luchoso de este mundo Te traeré siempre en mi pecho Hasta el día de mi muerte Sé que sufres cuando tengo algún pendiente Sé que ríes cuando me encuentro alegre Sé que mueres por un hijo yo también Doy la vida si se ofrece Gracias por ver el video Gracias por ver el video